Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena y hoy día les traje unos ejercicios para hacer en casa. Estuve pensando y me di cuenta que últimamente, como tenemos que estar más tiempo en la casa, hacemos muchas actividades que son como sedentarias. Entre ellas está trabajar en el computador, tener reuniones por el mismo computador, por ejemplo, no sé, hacer puzzles, bordar, tejer o muchas otras, en las que el mayor problema es que pasamos mucho tiempo sentados, o sea, prácticamente inactivos físicamente, y además estas actividades son muy repetitivas. Es por esto que les voy a mostrar. Primero, cómo armar un espacio, un escritorio para trabajar en el computador donde uno mantenga posturas lo más adecuadas posible. Dos, algunos ejercicios para romper estos momentos sedentarios y que no sean tan largos, entonces así hacemos unas pausas activas. Y tercero, algunos elongaciones para prevenir molestias por los movimientos repetitivos. Cuando pasamos mucho tiempo sentados, normalmente empezamos a adoptar posturas que no son las más adecuadas. No existen posturas como totalmente malas, pero una misma postura que no tenga una buena alineación mantenida durante mucho tiempo, sí va a generar problemas. Ahora les voy a mostrar todo lo que no hay que hacer. Primero, primer problema, la pantalla está muy abajo y debería estar a la altura de mis ojos. Si uno tiene este tipo de computador, lo ideal sería poder tener una pantalla extra o un teclado extra para poder separar, porque en realidad nadie puede apoyar bien los brazos aquí y quedar a la misma altura de la pantalla. Eso va a generar que me duela la espalda y el cuello. Lo ideal es que podamos apoyar los brazos, los antebrazos en la mesa, para poder escribir en el teclado y utilizar el mouse. Es importante que la altura de la silla me permita apoyar los pies en el suelo, que no me queden colgando. Ojalá que me permitan un poquito de movilidad, o sea, los pueda apoyar un poco adelante, después llevar hacia atrás para ir cambiando la posición. Que la cadera quede en 90 grados o un poquito más extendida, para evitar la flexión profunda que a veces molesta en la ingle. Entonces, nuestro escritorio ideal, así como mostramos aquí en la imagen, tendría que tener una silla que nos permita apoyar bien los pies, apoyar nuestra espalda en el respaldo de manera adecuada, donde podamos apoyar los brazos en el escritorio para así descansar un poco los hombros, que la pantalla se encuentre a la altura de nuestra vista. En el caso de los tejidos o los bordados, es importante que mis hombros queden libres del respaldo de la silla, para que yo pueda mover mis brazos con libertad y no me apriete la escápula, el huesito de atrás de la espalda, y pueda mover el hombro fácilmente. Y lo otro es que, si el tejido o lo que estoy trabajando es muy pesado, tener un lugar donde se apoye una parte, para no estar yo cargando todo el tiempo ese peso. Y en ese tipo de actividades, como se trabaja mucho con las manos, también es importante hacer movimientos de muñecas, mover los dedos, si es que tengo algún tipo de rigidez en la mano, movilizar un poquito antes de empezar, puedo meter las manos en agua tibia y moverlas allá adentro, eso también ayuda a flexibilizar un poquito los tejidos y que sea más fácil hacer la actividad. Entonces, cuando estamos en el computador, por ejemplo, es importante que hagamos pausas para romper con este momento como sedentario que les decía, y podemos hacer ejercicios para los hombros, por ejemplo, movimientos circulares hacia atrás, hacia adelante, como los que les mostré al principio, podemos hacer círculos cortitos, podemos también hacer algunos estiramientos hacia un lado, hacia el otro, siempre con movimientos suaves. Y lo más importante para mí sería pararnos y caminar un poco. Si estoy viendo una charla, un video, algo que me interesa y no quiero alejarme de la pantalla, pero quiero hacer una pausa, podría, por ejemplo, pararme y caminar en el lugar. Con la ayuda de una silla, podemos hacer marcha en el lugar normal, o si queremos darle un poco más de intensidad, podemos levantar la rodilla, levantar la otra. Y así trabajamos un poco más nuestras abdominales, nuestros flexores de cadera. Este ejercicio haremos 10 veces con cada pierna. Las puntas de pie podemos trabajarlas con ambos pies al mismo tiempo, o con un solo pie, dependiendo de cuánta fuerza y control tengamos. Tenemos que hacer 15 repeticiones. Un ejercicio que podemos hacer sentados es estirar una pierna y luego la otra. Para la sentadilla vamos a usar la misma silla en la que estábamos trabajando, atrás, y vamos a bajar hasta tocar la silla y luego ponernos de pie. El peso debe ir siempre en los talones, que seamos capaces de levantar la punta de los pies. Y las rodillas no sobrepasan la punta de los pies. Estoy ahí y yo podría levantar mis dedos. Bajo y subo. Al bajar lo hago lento y subo rápido. Hacemos este ejercicio 5 veces y podemos agregar un peso si es que es un poco simple. Además de esto, también puedo hacer algunos ejercicios de equilibrio. Entonces alterno entre estos movimientos como más activos y estos movimientos de equilibrio para aprovechar ese tiempo de descanso. Algunos ejemplos de ejercicios de equilibrio son pararse en un pie, puede ser apoyando las manos en el respaldo de una silla y después alternar con el otro pie. Puede hacerse con la rodilla extendida o con la rodilla flectada. Si este ejercicio me resulta fácil, también podría cerrar los ojos, por ejemplo. Con la rodilla estirada primero, levanto un pie y mantengo 15 segundos. Luego lo hago con el otro. 15 segundos también. Y en el siguiente ciclo, doblo un poquito la rodilla, levanto un pie, mantengo los 15 segundos y después repito con la otra pierna. Siempre ayudándome con una silla. Me puedo tomar firme, o si esto me resulta fácil, apoyar un poco los dedos o incluso apenas tocar con los dedos para tener referencia. Y acuérdense que este ejercicio se puede hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Otro ejercicio que uno puede hacer es pararse con un pie adelante del otro y como simular que camino por la cuerda floja, podría avanzar dos pasos hacia adelante y después dos pasos hacia atrás. Toco con el talón la punta de mis dedos. El talón del pie que avanza toca la punta de los dedos. Puedo hacer dos pasos adelante y luego retrocedo. Y pueden revisar los videos anteriores porque ahí hay muchas opciones de ejercicios de equilibrio y pueden buscar la que más se adapte a sus necesidades y al espacio del que dispone. Algunas de las elongaciones que podemos hacer son para nuestros antebrazos. Estiro una mano adelante con la palma hacia abajo y llevo como la mano hacia mi cuerpo con el codo extendido. Mantengo durante 20 segundos y luego pongo la palma hacia arriba y hago lo mismo. Mantengo 20 segundos y cambio de brazo. Puedo hacer primero como manteniendo el centro, después llevando los dedos un poco hacia un lado y después un poco hacia el otro. Entonces haríamos tres series por los tres movimientos distintos y siempre con las palmas hacia abajo y después con las palmas hacia arriba. Otra elongación es poner nuestras manos así y bajar hasta donde podamos. Podemos separar un poquito las palmas y que los dedos se pongan como en tensión uno con otro. También mantenemos durante 20 segundos. Muchas veces terminamos con dolor de cuello o de espalda entonces podemos hacer lo que les mostré en uno de los videos anteriores. Bajar la pera y mantener esa posición durante 10 a 20 segundos. Eso no hay que mantenerlos tanto tiempo porque la musculatura del cuello es un poquito más delicada. Luego miro hacia un lado, bajo el mentón y después miro hacia el otro y bajo el mentón. Voy a sentir que me tira la parte que está hacia la nuca. También mantenemos 10 segundos cada posición. Y esto lo podemos repetir dos o tres veces cada ejercicio. Otra postura que normalmente adoptamos cuando estamos trabajando en el computador es con los hombros hacia adelante porque trabajamos así. Y eso acorta un poquito los pectorales. Entonces es súper bueno elongarlos al finalizar para poder ayudarnos a corregir nuestra postura. Para elongar los pectorales vamos a apoyar la mano en la pared, el codo un poco más alto que la altura del hombro y vamos a abrir el pecho. Apoyo la mano, el codo y giro un poquito. Tengo que sentir tensión pero no dolor. Lo ideal es hacer todos estos ejercicios de pausa activa cada media hora o una hora de estos trabajos repetitivos, ya sea el computador o cualquier otro tipo de actividad. Y siempre cuando finalice la actividad debería elongar. Y bueno, ese sería el video de hoy. Espero que les sirvan estas recomendaciones. ¡Chao!